Hey what is up people here I am in this series of videos I'm gonna be talking about how to formulate a formative sentence in English so if you're interested in this kind of videos so please continue watching vamos a comenzar con algo sencillo vamos a dedicar dos minutos al día con que tú te aprendas una frase está bien estaba pensando que esa es una nueva un nuevo enfoque que uno puede utilizar si tiene una tarea difícil entonces o sea como crear un hábito eso es lo que se busca después que ya creemos y el hábito va a ser mucho más fácil para nosotros aprender el idioma en este caso el inglés listo vamos a comenzar con la forma de afirmar cualquier verbo para eso quiero que tengan en cuenta que cualquier termo se expresa de una manera distinta de acuerdo al pronombre para eso quiero que recuerden bien a él y a ella esos dos pronombres que lo recuerden y que lo tengan aparte cuando ustedes quieran hablar de ella quieran hablar de él vamos a utilizar por lo menos si es el verbo saber no para ella sería she knows he knows y el resto de verbos si se utilizan por lo menos yo sé I know tú sabes you know nosotros sabemos we know ellos saben they know listo aquí lo único que tienen que tener presente es para él y para ella el verbo cambia listo estamos hablando de afirmativos decir una afirmación podemos comenzar así con cualquier verbo que se quiera aprender vamos a hacer una frase sencilla por ejemplo I know English I know English otro verbo I speak yo hablo I speak English ella habla inglés she speaks English entonces como se dan cuenta tienen que ir aprendiendo mientras van aprendiendo los verbos ir aprendiendo la forma como se comunica o como se dice para él y para ella los cambios más significativos son la S al final por ejemplo el verbo no te daría como nose el verbo cry que es llorar te daría como cries she cries y la otra forma es para menos para go I go yo voy para ella quedaría she goes she goes entonces esos son los tres cambios significativos que tienen que ir manejando así que por ahora les voy a dejar hasta ahí simplemente voy a tratar de hacer un vídeo por cada cosita y para que ustedes lo vayan implementando listo así que nos vemos en la próxima déjenme preguntas si tienen que voy a estar revisando los comentarios y voy a estar ahí hay errores para que ustedes puedan resolver y puedan ir avanzando con el inglés así que nos vemos no 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 Gracias por ver el video.